Música ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Deforme Semanal. Primeramente agradeceros que en este puente de 1500 días que va a haber creíamos que íbamos a estar solas en el teatro. ¿Y habéis venido? Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Antes de empezar, tenemos muchos temas que tratar, pero evidentemente la semana ha acabado muy difícil. Isa y yo intentamos con la actualidad hacer humor, pero sabemos que para hacer humor, el humor es tragedia más tiempo. Tenemos tragedia de sobras, pero por más que intentábamos, solo nos salía bilis con la sentencia de ayer. Así que no hemos podido. No hemos podido hacer humor con esto, ¿no? No, no, no. Y francamente no. Bueno, nosotras desde aquí, desde este humilde escenario, solamente queremos que esto a lo mejor sea un punto de inflexión para que no solo en la justicia, sino en cualquier dimensión de la vida, ya sea la cultural, la política, la educación, empiecen a cambiar las cosas, ¿no? Y que bueno, también un besito a aquellos de feministas puritanas, cariños, que luego mira lo que pasa. Pero bueno. Y nada, queremos dedicarle el deforme de hoy a todas las compañeras que luchan, salen a la calle para visibilizar lo que está pasando. Gracias. Así que bienvenidas, bienvenidos hijos del rock and roll, bienvenidas a la deforme semanal. Tenemos la semana, más allá de lo demás, muy cargadita. Ha venido una semana que estábamos actualizando el guión cada 30 segundos. Sabemos que queréis que hablemos de Cifuentes, de nuestra rubia moderna de derechas, tatuada, que roban el Eroski favorita. Pero lo haremos, lo haremos. Tampoco nos extenderemos mucho, porque si no os vais a no te metas en política, aquí al pavón con los compañeros estupendos. Nosotros vamos a hablar de cosas más importantes. Vamos a empezar hablando un poco de este experimento sociológico al que nos ha sometido la meteorología en los últimos meses, donde hemos pasado de estar a 80 grados bajo cero, con lluvias torrenciales y monzones enloquecidos a, de un día para el otro, 25 grados a la sombra. Las florecillas por todas partes, los pajaritos cantan, todo el mundo le sube la hormona y la gente está haciendo tríos. Todo el mundo está buscando a alguien con que follar. Parar un poco, parar un poquito. Es verdad, la primavera la sabes altera, efectivamente. Entendemos que habéis estado meses con el coño dormido, o muerto directamente, no lo sé, en casa con la manta, con la crema de calabacín, ¿verdad? Allí, alucinando con las novedades de Netflix, que un momento, también os tengo que decir que os la meten a veces doblada, porque no siempre son fascinantes las novedades de Netflix, ¿vale? Y ahora estáis todos con el coño vivo, francamente, arrasando las calles, que os veo yo con los ojos palpitantes y las venas aquí, que se os van a salir. A ver si pilláis por la calle Foncarral, esquina San Joaquín. Lo entiendo perfectamente, porque claro, vemos muchos maromazos por malasaña, potencialmente empotradores, ¿verdad? Y también te digo que con la gentrificación, querida, ahora son todos como noruegos, ¿sabes? Y todos noruegos y como morenos quemados por el sol, ¿no? Que esto no tiene nombre, que va el coño solo a los noruegos. Y bueno, total, que claro, tú llegas a casa, abres la nevera, coges la crema de calabacín, la estampas en la pared azul cielo, dices, algo tengo que cambiar, hasta aquí hemos llegado, quiero acción en mi vida, una chispita de romero, una poquita de hierbabuera, un poquitín de venta, y te giras y le dices a tu novio, cariño, ¿por qué no abrimos la pareja? Y yo te digo, chica, no sea ridícula, que somos todos heterosexuales, joder, aquí, ¿sabes? Así es, así es, y tú vas, vamos, vas olvidando que estás en España, ¿vale? Que tú no eres Carrie Bradshaw, ahí por los pueblos, ahí se te abraza el cerebro de todo lo que, de la hormona, ¿vale? Y te olvidas de que tú no estás saliendo con uno de esos noruegos, ¿no? Que tú le dices a abrir la pareja y te dice, claro, genial, porque ellos son del primer mundo, ¿vale? Son gente así culta. Y tú no, tú estás con Javi, que está todo el día de la PlayStation, ¿vale? Y cómo le vas a decir tú a Javi que quieres ser vanguardia sexual, ¿vale? Es que no hay manera, es que eso no se puede hacer. Bueno, pero resulta que tú convences a Javi, ¿vale? Porque Javi es de izquierdas y es feminista, ¿vale? Y Javi dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero mira, chica, abrimos la pareja, pero nos lo contamos todo, todo, cada detalle, cada salida, cada todo. Y tú piensas, bueno, mira, perdóname, aquí cada uno caga lo que quiera, ¿eh? Pero yo no quiero que me digas nimu, yo no quiero que me digas nada. ¿Por qué no tengo el tiempo ni la paciencia ni siquiera tengo el dinero de gestionar que tú un día, un miércoles a las 5 de la mañana me dan des un WhatsApp, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Diciéndome, esta noche no voy a dormir a casa para que yo a la mañana siguiente desayunando nuestra mesa caoba, yo te vaya a preguntar de una manera equilibrada, normal y sana, ¿te lo has pasado bien? Y tú me digas, sí, cariño, ¿pero estamos flipando? O sea, pero claro que no. O sea, yo tampoco tengo la capacidad de gestionar 34 años de patriarcado y de 1.500 películas de Julia Roberts, joder, que yo ayer en Netflix, coño, me tragué con mi rezama y me lo creí, ¿vale? Así que... Sí, 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 voy a volver a recordar que estamos aquí en este momento en España donde todos practicamos el momento Alfredo Landa, ¿vale? Que es un poquito como más sensato. Si tú quieres sinceridad, te vas a otra parte porque yo a ti te respeto, ¿vale? Yo no te doy sinceridad porque yo a ti te respeto, insisto. ¿De acuerdo? Yo borro todos los mensajes del noruego, del lavapiés, ¿eh? Yo los borro para que tú no los veas, ¿de acuerdo? Yo no sé por qué tú me tienes que hacer esto. Además, tengo una cosa, si yo me pusiera sincera, a ti te da un aneurisma, chaval. Un aneurisma te da. Así que no vayas por ahí. Efectivamente, no vayas por ahí. Mira, yo que soy muy lista y vislumbro el futuro, me imagino, fíjate lo que te digo, sola en casa, ¿no? Una noche sola en casa, pensando que tú estás por ahí y yo muerta de celos, ¿entiendes? Y enviándote mensajes en plan, te puto, juro que como no vengas te machaco el vinilo de Father John Misty que te compraste en Berlín, cabronazo, ¿vale? Te imagino y te imagino, como a ti te encantan las hippies, Javi, en un piso de lavapiés, ¿eh? Inundado de olor a pachuli, ¿vale? Y de tuppers de cuscús por doquier. Te imagino en su tatami, en el tatami de la hippie en la cama, ¿vale? Y mientras le apartas una rasta de la frente diciéndole, cómeme los huevos, pero bueno, no hay que pasar por eso. Es que esto es insoportable. Es insoportable. Entonces, un consejo, un consejo, amiga, de verdad, tú que estás ahí a tope ahora con la primavera, la primavera pasará, ¿vale? Y toda esta hormona, toda esta locura se esfumará como lágrimas en la lluvia, ¿de acuerdo? Como la lluvia torrencial que volverá en octubre y tú lo que querrás es estar en el sofá con la mantita, con la crema de calabacín y con la monogamia, ¿eh? Con Javi querrás estar. Efectivamente. Aburriditas, estamos más tranquilitas. Vamos a sentarnos, Lucia. Vamos. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Vamos a empezar un poco con la actualidad, ¿de acuerdo? De este reality show que es Podemos, ¿vale? Porque ya sabemos cómo funciona la ecuación. Cuando parece que la derecha está bajo mínimos, siempre te queda Podemos para acabar de cagarla bien cagada. ¿Eh? Vamos a ver. Nosotras. Pablo, Íñigo y Errejón. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Sois tan delirantes, amigas, tenéis tan poca vergüenza. ¿Qué será lo próximo, Lucia Ligmaer? ¿Eh? Imágenes de Pablo Iglesias en su cuarto de baño, que a juzgar por su cocina debe ser una cobacha, infecta. Imágenes de Pablo Iglesias cambiándose la copa menstrual o imágenes de Ramón Espinar depilándose las ingles al estilo brasileñas en un bello stop. No sé. Pues realmente todo esto que está pasando, todo esto es muy desconcertante. Si hace seis meses la cosa iba de quién es el más macho del corral, ahora a qué estamos jugando, ¿eh? Nosotras, nosotras. Luego nos preguntan a nosotras si el feminismo es una moda, que se lo pregunten a Íñigo, la nueva Ángela Davis, digo yo, no sé. Además, ahí, en este escenario, hay sororidad, cariño, hay sororidad ninguna, quiero decirte. Hay más odio. En esa habitación, espérate, ¿cómo explicarte? Que no se me ocurre. O sea, bueno, es que no se me ocurre porque no hay odio más que en ningún sitio que en ese, ¿sabes? O sea, que bueno. Pero bueno, vamos con los hechos que diría Arcadí Espada. Mientras Cifuentes estaba siendo desollada viva por la opinión pública, Carolina Vescanza abría un interesante melón, mandando a todos sus contactos de la lista de Telegram un documento de 28 párrafos en el que se presentaba un maquiavélico plan para destronar a Pablo Iglesias de la mano de Junior, Íñigo Rejón. 28 párrafos. Por error, dice la tía, ¿sabes? O sea, ni juego de tronos. Acto seguido, después del conocimiento de la conspiración, llegó otro acto delirante en nosotras. Y el anuncio de que Rejón iba a ir en las listas con Tania y con Ramón. Ojo, toda esta maraña de despropósitos, francamente, ha hecho que Lucía y yo pongamos el foco en lo verdaderamente importante, en el quit de todo este lío, ¿verdad? Una relación pasada, una relación tormentosa, llena de pasión y de leyenda, como leyendas de pasión. Y no es otra que la relación entre tres, de tres, entre Pablo, Tania, Tania, Tania y Rejón. Ahora una cosa, nosotros entendemos que esto del mundo de la política es un espacio muy endogámico, muy cerrado, de verdad, somos nosotras gente muy liberal, muy liberal, pero todo tiene un límite. Te estás presentando a las elecciones de la Comunidad de Madrid con la ex de tu ex mejor amigo y con pinche. Una relación que te ha destrozado la vida y te ha arrasado el corazón. Esto es muy sucio. Esto no está bien. Yo que sé salir, conocer gente nueva, apuntaos a Badú, pavo, yo que sé. Ññigo. ¿Tú te crees que a Tania le cae bien el rejón? ¿Qué es el culpable de su ruptura? Tú imagínate que tienes una relación con un tío y está el mejor amigo todo el día metido en casa. Y es el timbre. ¿Quién es? Soy Ññigo. Que viva el cortinglé. Y me he pillado el Call of Duty 5 para jugar a la Play la quinta temporada de Juego de Tronos, para que tomemos notas, que mañana tenemos asamblea. Ábreme, Pabli. Ring, ring. Ññi, que soy Pabli. Corre, que Tania se ha ido al congreso de Parla. Tenemos todo el día para estar juntos. Te traes unas alitas picantes, esas que tanto nos gustan a los dos. Y que, tío, he leído un texto de Gramsci que quiero que me ayudes porque quiero hacer un meme. ¿Vale? Vente, vente, corre. Todo el día así. Tania estaba hasta el coño. Detestaba a Rejón. Ella sobraba y lo sabía. Ella quería al líder solo para ella. Una noche lluviosa, Tania entraba en el piso que compartía con Pablo en Vallecas. Al atravesar esa cocina espeluznante con la que Ana Rosa todavía tiene pesadillas, vio que en una esquina el póster de Pulp Fiction se doblaba por la humedad. Y por primera vez, un pensamiento cruzó su mente. ¡Qué asco! Al llegar al salón, encendió la luz y se encontró con el pastel. Pablo e Íñigo veían el último capítulo de la última temporada de House of Cards sin ella. Pablo y ella habían quedado explíctamente para verlo aquella noche y follar luego, claro, con el subidón del final de temporada, pero no pudo ser. Este pequeño detalle, como sabemos todas, puede anunciar el fin de una pareja. El fin de una serie, el final de una serie, perdón, es sagrado. No te lo perdonaré jamás, Pablo. Se dijo a sí misma. Inmediatamente corrió a la otra habitación a redactar el comunicado que ambos colgarían en Facebook el día de las elecciones andaluzas. Que vaya tú esa movida, ese comunicado, también te digo. No sé, ¿qué os creéis? Fran Rivera, Eugenia Martínez de Urrujo, haciendo un comunicado por Facebook. Esto es una mierda. Pablo, vamos a ver. La venganza es un plato que sirve frío. Pablo, echaste a Tania de tu vida, echaste a Ñigo de tu corazón. Y ellos dos juntos porque el odio es más fuerte que el amor. Digan lo que digan los directores americanos. Y ellos dos quedan y beben y ríen y lo único que tienen en común, Pablo, Pablo, es a ti. Te ponen a parir, se meten con tu coleta, con tu manera de alimentarte, con tus referentes culturales. Y ahí están revolcándose de despecho como dos cerdos en un lodazón. Y por más que la gente recuerde la relación de amor entre Calés y Tania y el rey Pablo, la verdadera tragedia de esta historia es la historia frustrada entre dos personas que tenían tanta complicidad, pero tanta que se terminaban las frases del uno del otro, que hacían magia, ¿vale? Hacían magia juntos en la política. Las velas se encendían solas a su paso. Mira, mientras vosotros seguís en el pasado reprochándoos whatsapps inoportunos a las tres de la mañana, que ibas súper pedo en José Alfredo, ¿te acuerdas? Que tú y yo lo hemos visto. En plan, Tania, Pablo, tú no supiste quererme como me decía, no me cuidaste. Tania, espérate a ver si me sale esto. Si fueras un animal, como decía Rafael la carrera y tal, y no. Si fueras un animal, serías un papagayo. Mil quinientas veces me repetiste que no te supe cuidar. Al final dejé de hacerlo. Si fueras un color, serías el negro yín de los reproches. Tu alma se ha vuelto oscura, como la de Cersei y Lannister. Si fueras una canción, serías rata de dos patas, de Paquita la del barrio. Y al revés, Íñigo. Íñigo, déjame en paz con el discurso del patriotismo. Que menuda hostia nos pegamos en las generales por tu culpa, chaval. Crece de una puta vez, que aunque que no lo parezca, tienes 34 años. Y así siguen noche tras noche, entre las brumas del alcohol. Son jóvenes, pero ya son viejos, ellos dos. Y no ven que mientras ellos discuten amargamente, se está creciendo algo más fuerte. Algo... La verdadera Kalesi, una Kalesi. La dragona Kalesi. La posible gran triunfadora de esta historia. Lorena Ruiz Huerta. Sí. La portavoz de la Asamblea de Madrid. Estamos contigo, tía. Tienes nuestro voto. A nosotros nos gusta esta. Sí. Bueno, nos encanta. Nos encanta esta. Lo decimos ya. ¿Qué? Es listísima. Joder, se lo está currando ella sola. Hombre, ya está bien. También va por anticapitalistas, que ya te digo que bueno. Bueno. Igual eso... Ya veremos. Vamos a comer una mierda. Pero bueno, hay un tema que nos estábamos dejando y que sabemos que todo el mundo está pendiente de él. Hay una moderna de derechas que no solo se tatúa, no solo miente en los estudios, no solo va en moto por la ciudad, sino que además parece ser que roba en los hipermercados. Esta semana se ha liado un pollo bien gordo y finalmente Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha presentado su dimisión. Es un hecho tan insólito que no tiene una explicación racional, sino una de cuarto milenio. Entonces, Isabel, yo tengo una teoría. El otro día, la última vez, aquí en Deforme, anunciábamos que Cifuentes era un cíborg, porque no podía ser, que mintiera tan bien consistentemente y que con esa cara de palo. Yo mantengo, Cifuentes es un cíborg, a mí toda esta mandanga que ha pasado del robo y tal no me la humaniza en absoluto. Y de hecho tengo las claves que demuestran que esta persona, esta rubia, no es humana. Fíjate en su look de la última comparecencia. ¿A qué te recuerda? ¿Eh? ¿A qué? Está clarísimo. Cifuente es un agente doble que viene del futuro para dinamitar a la derecha desde dentro. Soy yo Terminator. A mí esta teoría me parece una mierda, sinceramente, Lucía. Explícamela. Mira, esa sí es como Terminator. Ella viene programada. Mira, da igual. Yo es que lo que no puedo es asumir que Eduardo Inda, ¿vale? Haya hecho que era Cifuentes. Es algo que España es loquísima, pero esto ya a mí me supera. Bueno, vamos a ver. Entiendo tu indignación, que también es la mía, porque que la izquierda que no está liderada por la de antes, que es la que nos gusta, Lucía y a mí, no haya podido derrocar a un partido que nos gobierna desde el tamayazo, porque recuerda, Lucía, que se ha financiado ilegalmente además. Es para inventarse teorías. Lo único que saco en claro es que nunca volveré a dudar de la eficacia de las cremas antiarrugas. Eso es lo que te digo. También te digo, Lucía, que ir a robar vestida de un solo color, que ya iba de azul, acuérdate. Iba como de color block. Fue a robar como de color block. O sea, esto es de una sofisticación, que nadie ha hablado de esto, ¿sabes? Ostras, digna como de una ladrona con pasta, como Marnie la ladrona de Hitchcock, algo así. Sí, sí, sí. Color block, pendiente, la bolsa, la compra, la falda, todo. Azul Klein. Un pintor que se inventó ese color. Muy bien, cariño. Si hubo una vez un símbolo de las dos Españas fue este. La rubia vicepresidenta de la comunidad, vestida de azul ultra, de azul Klein. Penetrando en pleno año de la revolución, no olvidemos, 2011, pleno 15M, en territorio obrero por excelencia, un Eroski de Vallecas. ¿Hay mayor ejemplo de lucha de clases? ¿En el que ganan los de arriba? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más que hasta que esto? Pero Lucía, vamos a ver. Lo más fuerte de todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que Eduardo Inda, es que espera, que me está la risa porque... Dijo, dijo que el vídeo se lo mandó un fan de OKD. ¡Un fan! Dos cosas, Eduardo Inda, que sé que nos ves, vamos a ver. Lo primero, no existe, no ha existido y nunca ha existido bajo ninguna circunstancia ningún fan de OKD, ¿vale? Eso ya es para empezar. Y dos, Eduardo Inda. Por fan, Eduardo, te refieres a Ignacio González, ¿verdad? Presuntamente. ¿Tienes un morro? Presuntamente todo. Eduardo, macho. A ver, mientras la izquierda en la Comunidad de Madrid está intentando recomponerse y la derecha cae estrepitosamente con el caso Cifuentes, la Policía Nacional busca espinete. Jamás he entrado a mi vida, pensé que diría esto de una manera seria frente a nadie, pero tengo que decir. Pero esto es una noticia real, yo no sé muy bien qué decir, ¿vale? O sea, Comisiones Obreras denuncia el robo del disfraz del personaje de Barrio Sésamo y de trajes de la actual reina Leticia, cuando era presentadora del telediario. La sustracción del vestuario histórico de RTVE tendría un coste de unos 4 millones de euros. Si estábamos buscando una señal clara, directa, de que viene el verdadero colapso de nuestra era, yo creo que es el robo de espinete, ¿vale? Creo que no hay nada. El robo de espinete. Son nuestros jinetes del apocalipsis, ¿vale? Que se acercan por ahí y anuncian la llegada del Día de la Bestia. Pues mira, tú te enseñas la teoría, yo tengo otra. ¿Tú sabes quién ha robado el traje espinete? ¿Quién? Yo creo que lo ha robado Esperanza Aguirre. ¿Pero por qué? Pues porque sí, porque esta señora de una manera u otra tenía que quitarle protagonismo a la otra rubia, a la otra diva, aunque la estuvieran dando pa'l pelo, ¿sabes? Digo, bueno, ya está bien, ¿sabes qué decirte? Yo era una señora que en España antes lo hacía todo y ahora, mira, estoy aquí escondida, agazapada, como una lechuza, observándolo todo. ¿Y sabes por qué creo que lo ha robado? No. Bueno, aparte de por lo que te he dicho, yo creo que porque esta señora, fíjate lo que te voy a decir, ella quiere reavivar su vida sexual disfrazándose de espinete en el palacio ese de malasaña que tiene, disfrazado de espinete, por allí, con su marido, disfrazado de don Pimpo. Nos van a meter en la cárcel, si no nos meten la otra semana o con esto nos meten. Fíjate si la cosa va mal, que va fatal, que ya no hay esperanza, que te voy a anunciar una cosa muy fuerte, y es que los pijos más recalcitrantes, los de mocasín marrón con jeans blancos, que eso es una combinación ya que ni Marichal, claro, o sea, los pijos Lucía Ligmaer se han adueñado de Lindy. Pero eso ya lo tenían, ¿no? No, no, espérate. El otro día fui al concierto de Arcade Fire, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y no pude disfrutar ni un minuto, ni un minuto, pude cantar, bailar, no pude hacer nada, solo miraba a mi alrededor, a esa maragunta con flequillo, adueñarse, adueñarse. De todos mis referentes, de mi zona de confort, esto sí que es el apocalipsis, cariño. Ya, ya. Además, si ya tenéis a Taburete, joder, dejándose en paz. Ya tenéis a Taburete. ¡Qué molas mazo! Pero hablando de pijos, tenemos que empezar a asumir que Albert Rivera va a ser el próximo presidente de nuestro país. Vaya bajón, también te lo digo. Sí, pero si hay algo que anuncie este hecho es que Rivera ya está haciendo sus movimientos tácticos para su mandato. En estos días anunciaba la oferta a Manuel Valls como candidato a la alcaldía de la ciudad de Barcelona por Ciudadanos. Posible jugada maestra de un partido que se quiere vender como sofisticado, internacional, pero convencional. No sé, toda una combinación un poco a tope. Desde deforme semanal, como nos lo vemos venir, estamos dispuestas a dar ideas al futuro gabinete de la presidencia de Albert, porque somos así muy de apoyar. Sí, vale. Primer candidato sería el portero del Real Madrid, que ya no sé si es portero del Madrid porque a mí no me interesa nada el fútbol, el fútbol, el fútbol, no me interesa nada. Bueno, Iker Casillas. Iker Casillas. Iker Casillas, vamos a ver. Él es perfecto, es perfecto porque está casado con Sara Carbonero y juntos representan la pareja aspiracional por antonomasia, ¿vale? De la gente esta que vive en San Chinarro, me refiero a que se dice. Tienen una casa amueblada enteramente por el corte inglés y no existe bajo ningún concepto ningún libro en ninguna estantería, ¿vale? Él se ha puesto implantes de pelo en Turquía, que esto cuenta muchísimo, y hace muchísimo así, que es un básico en la política. Él es fan de Betust Amorla, como todo buen español, y es perfecto, perfecto como ministro de Cultura. Iker Casillas. Muy bien. Me he quedado tan a gusto, mira, lo te digo. Nuestro segundo candidato es una mujer y es Paula Echeverría. Paula cumple los perfectos cánones de belleza de las mujeres clónicas de Ciudadanos, ¿vale? Melena larga, Lisa morena, sonrisa deslumbrante y es bloguera, o sea, lo tiene todo. Su estilo clásico, cursi, la hace querible y nada agresiva para el español medio y además ella no es ni machista ni feminista, ¿vale? Lo cual la convierte en la perfecta ministra de igualdad. El poder de Paula no hay que subestimarlo, porque ella es higiénica, es neutra, es limpia, como una clínica dental, un poco, ¿eh? Cuando se va nadie la recuerda, esa es Paula. Nuestro tercer candidato es Jaime Cantizano. Guapo, sanote, fuertote y a favor de la maternidad subrogada, ¿vale? Entonces, sus ídolos son los Rolling Stones, para él los Rolling, Nelson Mandela, Paulo Coelho y Audrey Hepburn, ¿vale? Va a la Feria de Abril, se viste de flamenco mientras canta siempre así y baila, salta la rana de esta, como María del Monte, esa, esa es. Y vive en un adosado, pues como te he dicho, de San Chinarro, efectivamente. Para él le vamos a dar el Ministerio del Interior, que es muy importante. El cuarto y último candidato es el más sólido de todos, ¿vale? Es un hombre de la cabeza a los pies, es un Kennedy, es alto, atractivo, deportista, buen rollero, lo tiene todo, papi. Le gusta salir de terracitas, su buen latineo, su buen terraceo y no descartamos que este año se pase por el Primavera Sound, que dentro de poco hay elecciones y hay que trabajarse al público joven y moderno. Este hombre es que es perfecto, es Pedro Sánchez y es el candidato perfecto para Ciudadanos. Y bueno, tenemos otro candidato perfecto para Ciudadanos que hemos invitado esta noche, que es un director showman, showman, director maravilloso en España, showman, que es Nacho Vigalondo. Te proponemos como candidato. ¿Qué podrías aportar tú a Ciudadanos, Nacho? ¿Qué puede aportar a Ciudadanos? Escándalos en Internet, un cine que comulga plenamente con sus ideas. No, se hace un silencio, ¿no? Claro que... Como la mitad de la sala ha dicho, no es un chiste, ¿no? El cine de Vigalondo es 100% Rivera. ¿No? O sea, es como un chiste, pero no lo es del todo. Bueno, hijo mío. ¿Se oye como el sonido de un coche derrapando mientras hablo? Sí, pero ya está asociadísimo. Vale. ¿Tú le ves protagonista de alguna película tuya, Albert Rivera? ¿Podría ser? No, porque... ¿Habéis visto los hombres que hasta ahora han salido en mis películas, que están todos hechos polvo? Que están todos como demacrados y de crepitos. Yo creo que Albert Rivera no tiene el componente dramático que se le exige a un protagonista de una película de las que nos gustan, pero eso habla bien de él. O sea, que no es algo de lo que deba lamentarse. Que, enhorabuena, tú jamás serías prota de mis películas, ¿no? Una cosa así. Bueno, eso que no está demacrado, yo lo veo últimamente fatal. No, igual has visto algo que yo no he visto. Oye, vamos a ver, te tenemos que preguntar obligatoriamente. ¿Tú qué piensas de todo esto de todo ayer? Madrid, la ira de España, las calles, todo el mundo indignado, todo esto. Menos mal que me haces esta pregunta porque después de esta semana tan ligera de noticias, esperaba la pregunta, ¿cuáles son tus influencias? Justo antes de venir para acá, leí la noticia de que se habían juntado un millón de firmas en un change.org para inhabilitar a los magistrados. Que no... Con lo que no estoy de acuerdo, de cierta manera. ¡Ay, hombre! Porque creo que es más hondo que eso. O sea, no creo que los magistrados hayan sido injustos. Han sido justos y consecuentes con una ley injusta. Lo que también plantea algo muy deprimente. Y es que ha hecho falta que surja un caso tan mediático como este para que de repente resalte ese pequeño vacío legal que aparentemente hay entre lo que se entiende por abuso y agresión sexual. Bueno, está la interpretación... Claro. La interpretación machista, claro. No, el caso es... Yo me leí toda la sentencia y tal y creo que hay algo que matizar, creo que hay algo que cambiar. O sea, yo no creo que se haya hecho una interpretación libre de la ley. Yo creo que es urgente cambiar la ley. Para que no se... Yo creo que es urgente cambiar a los magistrados también, te lo digo. No lo sé, no lo sé. Bueno. Perdón. He ido por el aplauso fácil. No, pero también es cierto que tengo una amiga jurista así a la que debería estar hablando de estos temas y yo que no tengo ni para joder idea de leyes. Pero es que me han preguntado qué hago. Pero es que imagínate que me preguntan y me quedo en un silencio sepulcral. Entonces yo creo que es para peor. Una amiga jurista me estuvo comentando, también me ha dado su opinión del asunto, antes la ley no contemplaba que la violación fuera otra cosa que la penetración vaginal. O sea, antes la ley no concebía que un hombre pudiese ser violado, por ejemplo. O sea, cualquier tipo de penetración anal, oral, no se consideraba violación. Y esa ley tuvo que cambiar. ¿Sabéis en qué año cambió? En el 95, o sea, antes de ayer. O sea, las leyes están en constante movimiento. Venimos de donde venimos. Somos un país que viene de donde viene. Viene de la situación en la que viene. Y las leyes tienen que estar en constante movimiento y adaptación a los nuevos tiempos. O sea, que creo que la urgencia es que se abra esto por la mitad y que no quepa la posibilidad de que se dé la sentencia que se ha dado. Óyeme, y hablando de las otras cosas que han pasado esta semana, ¿lo de Cifuentes es cinematográfico? Es completamente... Sí, ¿no? Cristina Cifuentes a Netflix original, ¿no? No hay artilugio dramático más fascinante que la huida hacia adelante. O sea, cuando un personaje se ve obligado a huir hacia adelante, se produce algo mágico que es que alguien, ante una situación negativa, la única solución es empeorar esa situación. Bueno, es que... O sea, eso es lo que se llama la huida hacia adelante, ¿no? Alguien me apunta con una pistola, me va a disparar y yo corro hacia esa persona, corro hacia la bala, que es básicamente lo que ha hecho Cristina Cifuentes. Entonces, claro, yo he estado muy enganchado a todo este asunto porque no podía dejar de empatizar con ella, ¿no? Como un personaje enfrentado a la circunstancia... Nacho, estás diciendo esta noche todo lo que no tienes que decir. ¿Cómo que estás diciendo con ella? No, ya lo siento, lo siento, no sé. Vamos a ver. Lo siento. No nos vamos a dejar engañar con esta comida. Y entonces, claro, espera, 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 espera. Y claro, como una cosa que he hecho desde niño, que es imaginar todo en forma de narrativa, en forma de narrativa, en tres actos, ¿no? Yo estaba completamente extasiado por lo que estaba haciendo Cristina Cifuentes. Yo pensaba, esto es por primera vez en mi vida que quiero hacer una película sobre la actualidad política española. Pero había una parte de mí que decía, ya, pero que esta película, a fin de cuentas, ¿cómo va a terminar? Porque va a terminar de una manera muy aburrida, ¿no? Pues que al final va a dimitir o no dimite, que también quedaba esa posibilidad, todos lo sabemos. Y yo pensaba, bueno, esta historia es interesante, esta guía hacia adelante es interesante, pero el final no va a ser atractivo. Y de repente, ¡boom! Tercer acto y clímax, ¿no? La pillan... No la pillan, ¿no? Recuperan un vídeo de hace cuánto, de hace... ¿Cuánto era? Un fan, lo mandó un fan. Siete años. Lo mandó un fan. Recuperan un vídeo del año La Pera, de ella robando dos botes de crema, con lo cual se evidencia la existencia de un español, un fan de OK Diario, que probablemente tenga una recopilación de vídeos de todos los políticos de España meando en un callejón, robando yogures, ¿no? Algo preparado para que en cualquier momento, ¿no? Las cloacas del Estado, se llama así, ¿no? Ahora están grabando a Esperanza Aguirre con el disfraz del pinete. Pues exactamente. Pero no, me parece que ahí ya no hay mucha utilidad ya con el tema de... O sea, ya si alguien le saca el vídeo a Esperanza Aguirre vestida de... vestida de espinete, entonces ya... Eso ya es sadismo, ¿no? Eso es ya regodearse. De todas maneras, fíjate, que ella sería una mala protagonista, porque de verdad, nosotros lo que nos flipa en serio es la capacidad emocional que tiene esta tía. O sea, quiero decir, cuando salió... O sea, no tenía los ojos ni arrugados, ni de llorar, ni de haber dormido mal. O sea, salió guapísima, quiero decirte. ¿El Telegram? En el... No, en el cifuente vestida de blanco. Ah, dices no, dices en la... Claro que sería una mala protagonista para tus pelis, estaba pensando, porque no tiene... No sé, no tiene estados de ánimos cambiantes, es un personaje ambiguo, ella es de hormigón. No es flipa el momento, por cierto, con notable, cuando dice, no, no, cuando dice ella, voy a pedir que... Por favor, por favor, conseguidme un certificado de que hice este curso, por favor, mandármelo antes de las cinco, que tengo que hacer un Telegram esta noche, y tengo que enseñarlo, y poned, no sobresaliente, que quizás es muy cantoso, dejadlo en notable, y nadie dudará, ¿no? Fijaos un notable, y dos días después... Es increíble, es fascinante. Ella está loca. Pero entendéis, ¿no? Lo de que simpatice por ella. Sí, sí. No simpatice, empatice, vamos a dejarlo más claro. Con el personaje, quieres decir. Claro, claro, o sea, que no hay nada más fascinante que una protagonista no necesariamente simpática enfrentada a esta situación. Ni buena, claro. O sea, la ficción no tiene por qué estar protagonizada por personajes 100% positivos. Estamos de acuerdo en que eso es un rollo. ¿Y con quién? ¿Y de la actualidad española, tú con qué harías una película? Si dices que lo de Cifuentes, no, porque acabaría de una manera un poco aburrida. Ahora digo con Albert Rivera y todo está mal planteado en esta entrevista, ¿no? ¿Con quién? Bueno, ¿con qué? O sea, porque a nosotras nos fascina mucho Andrea Levy, lo sabe todo el mundo que viene aquí. Andrea Levy, y también, dilo tú, Isabel Preissler, Isabel Preissler. Yo sabía que hubiese de decir Nacho Vegas. No, bueno, 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 claro. Quieres tirarnos de la lengua, pero no lo vas a conseguir. No, no, o sea, yo intento hacer el chiste. Sí, perdón. Pero, pero eso, a nosotras nos fascinan ciertos personajes políticos porque le vemos como una bueno, una vida, una contradicción. A mí me gusta mucho Rajoy. O sea, vamos a dejarlo claro. Yo no puedo evitar, yo no puedo evitar, a ver, he especulado muchas veces con lo que debe ser una cena, una cena con Rajoy. O sea, de hecho, con una amiga común, Ana, siempre hemos hablado de que, de que, una cena, una cena espectacular es con un político de derechas. Sí. y claro, con Rajoy, eso debe tocar techo. O sea, no os flipa cuando cada vez que le preguntaban por Cifuentes durante los últimos, las últimas dos semanas la respuesta era ¡eh! Literalmente, o sea, no estoy parodiando, no estoy satirizando a Rajoy, estoy reproduciendo, estoy respondiendo al milímetro todo lo que decía. ¡eh! Y además es de esas respuestas que las puedes ver en loop en YouTube y cada vez inexplicablemente te hace más gracia. ¡eh! Bueno, él dice frases sin sentido continuamente, cuanto mejor, peor, peor para nosotros, quiero decirte, o sea... Pero eso mola mucho. claro que sí, claro que mola. O preferimos a los, a los, a los, a los políticos con Sumial, ¿no? Con, el Sumial, no sé si sabéis lo que es, es un telepronter que te lo puedes comer y entonces ves el texto escrito delante de ti y nunca te equivocas, ¿no? Y no, Rajoy cuando está, cuando está más allá del Sumial, más allá del telepronter, el código gestual que tiene, el tipo de respuestas que da, son increíbles. Oye, mi favorita, mi favorita y la que, y la que, la que está un poco en un puesto elevado a la hora de convertirse en mi próximo tatuaje, es, una cosa es ser solidarios y otra es ser solidarios a cambio de nada. Es la mejor, es la mejor. Es la mejor. Pues mira, Ana Pardo de Vera que estuvo aquí, nuestra jefa y el público, dijo que era muy inteligente y que era un cachondo. Por eso no, si ya lo estoy diciendo, eso ratifica todo mi... Parece increíble, también te lo digo, pero sí. Sí, sí, sí. Oye, y tú, tú estás muy al día de la actualidad, tú sigues, porque vemos que tu Twitter es súper, digamos que es muy seguido y tú estás... Pero estoy muy apartado, llevo una temporada larga que no... ¿Que no tuiteas? No, no, o sea, tuiteo, pero no tengo esa especie como de presencia constante o de respuesta a las cosas de las que se deben hablar como antes, o sea, estoy muy apartado. Por dos motivos, uno de ellos es porque Twitter, las redes sociales en general generan una ilusión de productividad en tu cerebro, o sea, tú te vas a la cama pensando que has hecho algo y te vas a la cama con cierta satisfacción y lo que has hecho ha sido postear y tuitear, ¿sabes? Es que es muy peligroso, es muy peligroso, bueno, y al tiempo que pierdes cotillando y, como se dice, lurqueando, también es terrible. Y luego también porque no... al día, o sea, pasado el día no me gusta lo que escribo. O sea, que yo veo un cortometraje de esos que hacía en El Pueblo en secundaria, bueno, en secundaria, en BUP, vamos a... no voy a aparentar ahora ser un milenario, ¿no? Un milenium, como lo llamaba el día de hoy, milenium. Es que a mí no me gustan los anglicismos, un milenario. Yo no soy un milenario, yo nací mucho antes que los milenarios, ¿no? Diez años antes del nacimiento del primer milenario, yo hacía cortos en El Insti, en BUP, y son cortos muy, muy deficientes en muchos sentidos y muy bochornosos, pero los veo y digo, va, este soy yo, ¿sabes? En más de un sentido, pero no sé qué pasa en redes sociales que al día de publicar algo luego lo leo y digo, este tío no me cae bien. Ya. ¿No? Probablemente me pase con esta entrevista también cuando luego lo veo en YouTube. Oye, siempre te lo pregunto, pero es verdad, es que tú fuiste el primer linchado en las redes sociales en España. En España, sí. En España. Bueno, en aquella época mi linchamiento competía con el de Bisbal en las pirámides de Egipto. Ay, es verdad. Yo creo que ese primer puesto lo compartimos los dos. Creo que estamos ahí los dos. Lo que pasa es que lo mío tenía una carga política que no tenía Bisbal por aquel entonces. Con lo cual, lo mío fue una premonición de los tiempos que vivimos ahora. O sea, yo me siento ya un histórico. ¿Tú crees que ahora con lo que tú tuiteaste y tal te podrían meter en la cárcel? Bueno, estando con la cosa como está, yo creo que... No, ahora no pasaría nada porque la razón por la que aquello fue un escándalo, como siempre, siempre hay una razón detrás y siempre hay una razón que tiene que ver con tu alineación política-mediática. O sea, a Zapata no le pasó nada hasta que se convirtió en el concejal de Podemos. La razón por la que se montó aquel pifostio en torno a un tuit mío fue porque por aquel entonces yo había dirigido y protagonizado una campaña una campaña publicitaria para el país que por aquel entonces era el diario referente de la izquierda. Y sí, era... Vuelvo a hablar del siglo XV. Yo hago vídeos para el país ahora. Y entonces... Vale, vale, vale. Por esa razón, por esa razón, porque por aquel entonces yo estaba siendo una cabeza visible de la izquierda, toda la prensa de la derecha, pues se frotó las manos a ver que yo había patinado horrorosamente en Twitter. Así fue. O sea, que ahora mismo no pasaría nada. Porque ahora mismo yo creo que a nadie le importa demasiado lo que yo diga. Bueno, hijo, tienes muchísimos, tienes 500 millones de seguidores, ¿eh? Ya, pero un día apreté un botón de una aplicación y vi la cantidad de bots que me siguen y era descomunal. Ah, sí. Falsos. Y digo, ¿pero qué es esto? O sea, ¿en qué momento yo me he ido borracho una noche a casa y antes de dormirme he comprado dos millones de bots? O sea, ¿para qué? O sea, tampoco saco yo nada en claro de la cantidad de followers ahí, pero sí, sí. Yo creo que hubo una época en la que... Esto es una teoría que me he montado yo. Los bots en Twitter a su vez siguen un montón de cuentas. O sea, los bots que son usuarios que representan ser... Son como simulacros, ¿no? De usuarios. Esto es un rollo de ciencia ficción. Entonces, para que sean creíbles ellos siguen un montón de cuentas que todas son verificadas. Y creo que en el momento en que me verificaron la cuenta, que, bueno, si no sabes cómo es el momento en que te verifican la cuenta es lo mejor que te puede pasar en la vida. Te invitan un fin de semana a la mansión donde vive Luis Alfons Twitter y ese fin de semana es el mejor que te puedes imaginar. Y te dan una túnica y una pistola. Y recuerdo que ese fin de... No, me estoy liando. Y recuerdo que en cuanto me convertí en un usuario validado, validado no, de repente, pum, empezó a subirme la cantidad de followers y algunos de ellos eran más falsos que un billete de 12 euros. ¿Vosotros veis que en el Twitter hay gente que tiene 200 sabidores? Perdona, 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 existen los billetes de 12 euros. ¿Ah, sí? Hay una tienda de numismática, me gusta mucho mirar los escaparates de las tiendas de numismática, tengo ya 89 años, y tienen ediciones especiales de billetes y monedas que normalmente no se cursan a lo grande, pero sí que existen y son legales y hay una de 12 euros, o sea que acabo de cometer un error insólito. Pero bueno, perdona, continúa. Bueno, voy a dejarlo que iba a decir en una chorrada. Vamos a ver, tú hiciste Colosal en Hollywood y hemos leído hace poco, lo que decía yo. No, no hice Colosal en Hollywood. Bueno, no, no. lo que entendemos por Hollywood son los cinco grandes estudios, las mayors, o sea, trabajar para un estudio ya sea, pues, Sony, la Warner, Universal, eso es estar en Hollywood. Yo hice una película indie que resulta que se hizo allí en vez de aquí, pero a Hollywood todavía no, se me resiste. Se te resiste, pero tú has dicho, querido, no tengo intención de ser un director en Hollywood. ¿Por qué? No te quieres forrar, ¿Dónde le dije esa frase? Porque es falso. No lo sé, pero la hemos leído. ¿Dónde le dije esa frase? En el diario.es. En el diario.es. Esa frase, que bueno, si lo dije en su momento es una falsedad absoluta, implica, implica que si me lo ofrecen digo que no, de alguna manera. Sí, dices que no. Bueno, igual lo que quiere decir es que no tengo como esa pulsión, creo que esa pulsión se puede ver en mis películas, o sea, viendo mis películas está claro que yo no estoy llevando a la puerta de los estudios, pero evidentemente si ellos me tienden la mano, vamos, o sea, yo les cojo el brazo. O sea, voy, vamos, cago millas, o sea, que si tienes alguna oferta. Es lo malo de estas entrevistas, en los momentos de tu vida en los que no estás haciendo promo y estás como un poco picando piedra, en la que no hay nada que sea confirmado que se pueda decir porque sería muy cretino por mi parte, de decir, bueno, estoy cerca de, sí, estoy cerca de hacer la próxima de Avengers, no la que tal, o sea, si yo dijera eso, bueno, estaría mintiendo, pero pongamos el hecho de que existe esa posibilidad, estaría como especulando. Entonces, claro, la gente con la que negocias en Hollywood no quiere de repente verte en YouTube, hablando en público de lo que aún no es real. Y tienen contratos de confidencialidad. Te mandan a la, como decía en caso de Famino, te mandan a la cárcel de Hollywood y ahí te quedas. Tienen contratitos estos de confidencialidad que no puedes decir nada. Hay una cosa que te mandan guiones en un formato muy raro, que no se puede, no es un PDF que te bajas, de entrada, aparece tu nombre impreso en todas las páginas por si te da por filtrarlo que todo el mundo sospeche que has sido tú. O sea, es muy gracioso porque estás leyendo el guión de, a ver, vamos a imaginar algo, estás leyendo el guión de Iron Man 4, ¿no? Y estás leyendo así y dices, bueno, nunca me van a dar esta película pero ves tu nombre en diagonal, página tras página y te sientes que ya estás ahí en cierta manera. Claro que con cada guionista, con cada lector hipotético ponen su nombre ahí. O sea, no es que pongan Nacho Bigalón en todas las copias que mandan en todas las direcciones. y entonces, claro, esos guiones que te mandan no los puedes abrir como un archivo sino que tienes que entrar en un programa especial con una clave y una serie de filtros que tienes que pasar y entonces es un programa que se te abre en el iPad, entonces lo lees, te vas al baño y en uno de esos extraños casos en los que no te llevas el iPad al váter, porque hay veces en que uno tiene que proteger su propio déficit de atención y dices, basta de tener siempre el iPad delante, voy a cagar en limpio, voy a cagar sin pantallas y cuando vuelves ya se te ha desconectado tienes que volver a meterte en el programa y tienes que volver a hacer todo el asunto. Y cagar sin pantallas. Y dices, oye, si hacer cine, si leer el guión es tan difícil, luego hacer la película lo que será. Esto, imagínate. Oye, y tú también has dicho que si España gana un mundial hay una fiesta pero si Penélope Cruz gana el Oscar se hace el silencio. Eso es verdad, eso es así. ¿Es cierto que el tópico que este país se maltrata a quien tiene éxito especialmente en el mundo del cine? Hay una relación muy compleja entre España y los rostros que representan España en, digamos, más las, el espectáculo, más que las artes o indudablemente el deporte. No, con el deporte no hay ningún tipo de cortocircuito pero algo pasa con los rostros que representan España. Hay un fenómeno, por ejemplo, si tú preguntas aquí en España cuál es la peor película de Woody Allen siempre sale Vicky Cristina a Barcelona. ¿Ah, sí? Ese odio solo existe aquí. Es increíble. En primera fila quien ha dicho que sí. Me encanta que hay mucha interacción con el público aquí. Siempre es así, ¿no? Pues a mí no me parece la peor película de Woody Allen. ¿Cómo que no? No, no, pero... ¿Cuál te parece la peor? La peor, últimamente todas, pero que no... No, ya, ya, porque lo entiendo. Pero es algo que normalmente sucede y creo que es porque de repente, pues eso, ver España, ¿no?, retratada, de, bueno, Barcelona y Asturias, retratada desde una cierta óptica que no es exactamente la nuestra, con caras reconocibles, Javier Bardem, Pedro Lope Cruz, pues de entrada como que genera un poco de rechazo. Y eso sucede, ¿no? Es así. Es el ejemplo fácil, ¿no? Pero solamente hay un país donde Almodóvar ha generado un cierto rechazo generalizado. Y todos sabemos qué país es. Claro. Y cuando Almodóvar fuera de España es un tío que no se discute. O sea, por ejemplo, por buscar un equivalente al estatus que tiene Almodóvar, pues habría que pensar en un David Lynch, por ejemplo. Aquí nos cuesta pensar en eso, Porque aquí damos por hecho que Almodóvar está ahí... Pero ahí fuera Almodóvar es una figura irreprochable. Entonces algo pasa, algo pasa con España. Pero me atrevo a decir que esto que pasa con España pasa en casi todos los países de habla hispana. Porque luego tú vas a Argentina, los argentinos te dicen que ellos odian el cine argentino más de lo que se odia afuera. Aquí el cine argentino se aprecia mucho. O sea que hay un cierto autodesprecio que puede que resulte que sea una cuestión muy latina. Tienes razón, porque en Francia esto no pasa. En Francia esto no pasa, vamos. De hecho, de hecho en Francia pues eso, en Francia pues eso, en Francia pues odian el cine español. En Francia también odian Vicky y Cristina de Barcelona porque sale Barcelona y Asturias y no quieren saber nada con nosotros. Sí, sigo yo, claro que sí. Vamos a ver, Nacho, te voy a hacer una pregunta, vamos a ver. ¿tú crees que en esta sociedad postmoderna en la que vivimos solo importan la juventud y el miedo al fracaso? Toma ya. A ver, esto es una pregunta muy milenaria, ¿no? No te creas, es que el otro día lo vi en una película. Que si ahora... Decían, solo en esta sociedad postmoderna solo importa la juventud y el miedo al fracaso. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy un poco de aguas. Yo creo que la juventud siempre ha importado y siempre importará, ¿no? Es algo que es inevitable, o sea, no creo que sea algo de esta época, ¿no? La obsesión por la juventud no creo yo, no puedo imaginar una época en la que no exista esa obsesión por la juventud, ¿no? En los 70, ¿no? Estaban encantados de dejar de ser jóvenes. Por fin ya no soy joven y puedo bailar dando asco, ¿no? Pero la obsesión por el... El miedo al fracaso. Yo creo que al contrario lo que existe es un regodeo del fracaso. ¿Ah, sí? O sea, yo veo en internet y por ejemplo, si podemos hablar de un tipo de humor, si podemos definir un tipo de humor como el humor milenario, yo creo que una de las cosas más presentes es el revuelque en la mierda. O sea, que el fracaso es también algo que celebrar en cierta manera. O sea, un autodesprecio muy divertido. Pero una cosa es ser muy autoconsciente, ¿no? De que vives en la miseria y otra cosa a lo mejor no quieres fracasar contando tu miseria, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea... Pues que ha habido un suspiro aquí que me ha dejado en primera fila. Un suspiro que anuncia tragedia. No sé si una de dos. O estamos aburriendo al personal o has pinchado huesos. O has dado con algo que alguien vote. Hombre, yo creo que fracasar a lo grande siempre tiene su atractivo, ¿no? O sea... Fracasar a lo grande mejor. Claro, hombre, pues eso, que te eche el país por un tuit, perder un Oscar, o sea, perder, ¿no? O sea, morder el suelo, pero a lo bestia, ¿no? A lo grande. Eso está mucho mejor que sin más que se te pierda un billete de 10 euros. Mejor que se te pierda de 500, ¿no? Porque eso quiere decir que eres una persona que antes ha manejado esa cantidad en papel, en papel moneda. O sea, siempre hay que fracasar, siempre hay que fracasar de una manera que se pueda contar después. Oye, ¿y ya que no nos puedes contar proyectos futuros por las cláusulas y las... Os imagináis que no tengo absolutamente ningún proyecto futuro? Y esta respuesta ha sido una forma como de esquivar una cosa muy delicada que es que se me han cerrado todas las puertas y estoy rebozándome en la mierda como les gusta a los milenarios. Pero, nosotros sabemos que tú eres un showman total y haces bolos con crepus, estás en programas, eres compañero en carne cruda y no has querido nunca presentar tu propio programa, tener tu propio espacio. No, no, no lo he pensado nunca. Igual empiezo a pensarlo ahora, no sé si alguien querría... yo tengo un espacio en Fluxer, tuve una sección que está por ahí colgada, lo podéis ver, que es una sección de entrevistas a cineastas, españoles y españolas. Y la sección es una conversación que tenía con Isabel Coiset, con José Luis Cuerda, con Garci, con Urbizu. Está disponible, lo podéis ver, en Fluxer. El programa se llamaba Hasta el fondo Vigalondo, pero os prometo que lo peor es el título del programa, lo mejor está bien. Y sí que me gustaría, pero yo creo que tengo más vocación de copiloto, o sea, me siento más a gusto aquí que teniendo que preparar, que por cierto, tiene muchísimo mérito lo que hacéis porque aquí no hay telepronter. No hay telepronter. No sé si no hay sumial, pero que de pronto no hay y es fascinante. La verdad es que yo cuando he llegado aquí y os he visto ensayar el monólogo y tal y cual, he dicho, madre mía, el pedazo tocho que tienen que soltar con naturalidad. Eso es algo que yo no sé si sería capaz de hacer como lo hacíais vosotras, pero de la misma manera que yo nunca organizo mis cumpleaños, pero siempre me autoinvito al de los demás, yo creo que se me da más esto de repente colarme en un programa fantástico como este. Muchas gracias. Me tenéis a mano el resto de vuestras vidas y más que no tener responsabilidad, tampoco quiero que nadie quiera verme ahí. Hola, soy Vigalondo. Bienvenidos a mi programa de más de lo mismo. Te vamos a hacer la última pregunta, querido Nacho. Tú pinchas, eres DJ, disfrazándote de mujer. ¿Por qué? Ah, no, 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 pero no pincho. O sea, estoy disfrazado de mujer y estoy al lado de la mesa de mezclas, pero no pincho. Bueno, lo que sea. Porque pincha mi amiga Sasa, pincha mi amiga Sasa o pinchaba porque ahora se ha ido a vivir a Suecia y ahora se ha quedado ahí la peluca abandonada en el armario y entonces yo tengo un personaje que se llama la travesti que madruga que se llama así porque, claro, yo es la única travesti que puedo ser porque es una peluca y un camisón. Entonces, claro, la preparación que conlleva ser travesti es algo que está fuera de mi alcance. Entonces digo, vale, pues voy a hacer la única travesti que puedo hacer que es una travesti a las siete de la mañana. Entonces, la travesti que madruga está al lado de Sasa, ella pincha, es una DJ alucinante, yo estoy al lado, reconozco que a veces me pongo la mano como Juan Luis Guerra en la oreja y con la otra cuando no estoy haciendo nada. O sea, aparento hacer algo que no sé hacer y de vez en cuando, y esto es una cosa que echo mucho de menos a hacer, hacemos el atentado más flagrante contra la fiesta que es que de repente deja de oírse la música, que todo el mundo estaba bailando pues eso con mucho placer y de repente recito un poema. ¿Ah, sí? Los poemas de la travesti que madruga, sí, sí, quedan todos, imagino, qué ganas, qué ganas tipo de tener nadie de escuchar un recital de poesía a las tres de la mañana. Pues yo creo que... Lo siento. Creo que hay que darle un gran aplauso a la travesti que madruga. Un gran aplauso a la travesti que madruga. Muchísimas gracias por venir a la travesti. Encantadas. Presente usted. Pues hoy tenemos de forma semanal a la gran e incomparable e inconmensurable Helen Morales. Espera, que es que se me ha salido en el micro y eso que tengo un montón de oreja, pero... ¿No? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pues yo vengo a contaros que básicamente la humanidad se divide en dos tipos de personas. Las que dicen que no necesitan alcohol para divertirse y las normales. Entonces, no me refiero a la gente que ha bebido más que todos nosotros juntos y que ya no puede beber más, ¿vale? Como, no sé, como David Hasselhoff o ese torero al que no puedo nombrar porque si no voy a la cárcel. O Isaac Alderón, por ejemplo. Me refiero a la gente que no solo no ha bebido nunca, sino que además dice eso de no, es que a mí me gusta disfrutar de la vida sanamente. Donde esté un trinaranjo fresquito que se quita lo demás. Yo es que soy muy healthy. Mira, tú lo que eres es un hijo de puta, ¿vale? Así, os lo digo. No me fío de la gente que no bebe. Es como querer fiarse de un peluquero. O sea, tengo el pelo rizado. ¿Sabéis de lo que...? O sea, es horrible. Siempre que hay un peluquero cerca nunca va a pasar nada bueno, ¿no? Quería deciros antes eso, que tengo el pelo rizado, sé de lo que hablo, ¿no? Entonces, joder, tengo que mirar el polio. Tú mira, hija. Tan fácil ya, es que no hay... Bueno. Ah, sí, claro, sí, sí, señor. Entonces, por eso sí me preguntan si... ¿Qué prefieres? ¿Pasar una noche, sabes, en las barras del bar con el carnicero de Milwaukee, por ejemplo? ¿O con un... un... ¡Ay, joder! Un runner, con un runner que toma zumos detox y que lo edulcora con stevia, por ejemplo. ¿Qué pensáis? O sea, en realidad, en realidad, pensadlo bien, ¿quién nos va a dar más vidilla? ¿Quién va a hacer de vuestra vida algo más emocionante? Desde luego, el runner no. Y es que hay que pensar, ¿no? Que cuando esta gente dice eso de no le hace falta el alcohol para divertirse, lo dicen como consecuencia, pues no sé, como consecuencia de una vida totalmente ajena, ¿no? De estímulos y de experiencias necesarias que te conforman como ser humano, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, socializar con la gente del trabajo, vomitar en el cajón de la mesilla o llamar a tu exnovio a las cuatro de la mañana pidiéndole que vuelva mientras meas entre dos coches de la calle 10. Entonces, la gente que, la gente abstemia que no ha habido de eso, pues no es de fiar, lo siento, es así. Porque además, es como esta gente, ¿no? Seguro que tenéis, la gente de Facebook que está ahí pero que no publica nunca. Esa gente que está ahí simplemente para estar al tanto de todo. Y su único objetivo es ver cómo se degrada el ser humano. Sí, mira, es una cosa así. Vamos a verlo así. El abstemio es esto, ¿no? Bueno, mira, yo traigo un puntero y aquí veis que no funciona. Ah, sí, espera, tengo que encenderlo. Aquí veis a este gato, este gato y este señor que está aquí fuera que está vomitando, ¿no? En realidad, ahora mismo, el gato está pensando ¿quién de los dos? ¿No? Es la persona que pertenece a la raza superior. Realmente, ese gato es el amigo abstemio que todos tenemos, ¿no? Y que observa con estupor pero también con satisfacción, pues eso, pues no está la degradación de cada fin de semana. Porque realmente ser testigo de un espectáculo tan bochornoso, ¿no? le hace sentirse superior. Es como cuando nosotros vemos un programa de Pablo Motos. Es un poco parecido, es un poco igual, ¿no? Es que salir de fiesta con alguien que bebe, no sé cómo decirte, cacao lat sin lactosa, por ejemplo, o Red Bull sin azúcar, ¿no? O Trinaté. Es una pesadilla, joder. Porque es que además luego cuando vuelves, cuando al día siguiente, ¿no? Tú escribes en el chat de los amigos y dices, joder, qué noche, o sea, me lo pasé tan bien anoche. Ahora, después del chupito de Jagermaster, joder, no me acuerdo de nada. Pero ahí está, ahí está tu amigo abstemio que como no bebé alcohol tiene muy buena memoria y te echa una mano. Te dice, sí, hombre, sí, 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 terminamos en el Berlín y te subiste a un bafle y empezaste a cantar el despacito y luego te viniste arriba y enseñaste atrás a todo el mundo y empezaste a decir, quiero follar, quiero follar. Y después cuando fuiste al baño te encontraste con Albert Rivera, le quisiste morrea y el tío te hizo una cobra. Estuviste tan graciosa que te dices, hombre, por favor, qué horror. Porque realmente el cero está diseñado para hacerte olvidar esas mierdas y poder seguir viviendo. Pero ahí está, ahí está nuestro amigo abstemio que nos ayuda a jodernos la vida, básicamente. Y voy a mirar otra vez el folio por que soy así y así soy yo, no tengo memoria, tengo un montón. Es lo que tiene. Es así, es así. Sí, sí. Este amigo abstemio que no bebe, claro, como no bebe, pues nunca pierde el móvil. Entonces siempre lo tiene disponible para hacerte una foto, para hacerte una foto en el peor momento. Como por ejemplo a esta pizpireta mujer. Vamos a verla ahí. Vamos a ver. Esta pobre mujer, esta pobre mujer que está a punto, a punto de vomitar, ni eso ha respetado el abstemio. En realidad, joder, no tiene suficiente. Es decirte, no podemos juzgarla porque realmente para sobrevivir a una despedida soltera en la que te obligan a ponerte esa idea de ma con las ovejas de conejo hay que beber hasta perder el sentido. Eso es así. O este otro, por ejemplo, que no llegó a tiempo de meter las llaves. Pues bueno, mira, realmente el problema de este señor no es el alcohol, sino el entusiasmo. Él le quiso entrar, le quiso entrar rápido. Fue eso. Joder, claro, se olvidó abrir la puerta. Si quieras que no, pues requiere su coordinación. Yo solo espero que esos dos que estén ahí no sean sus padres. Es lo único que espero, ¿no? Y es que además, mira, esta gente que no bebe y dice, yo me lo paso bien. Mentira. No se lo pasan bien, no se lo pasan bien para nada, es un coñazo sideral. Y tengo pruebas. Vamos a ver, mira cómo se divierte este tío que ha estado toda la noche tomando trinate. Vamos a verle, cómo se disfruta. Mirad, mirad qué cara. Esta mujer está desplegando todos sus encantos, todos sus encantos. Y él, ¿cómo le recibe? Con su indiferencia de abstemio y su superioridad moral. Vamos a acercarnos un poco a esta cara. A ver qué pasa. Vamos a ver. Esta mirada, por favor. Este hombre necesita una copa, joder. Necesita una copa o que le peguen un tiro o cuanto antes. Eso es así. Eso es así, no hay más. Si aplaudís, hay gente tímida y hay algunos abstemios que no beben y no aplauden. Y no aplauden, joder. A ver, si por eso desde aquí con este altavoz, con este altavoz, no, en serio. Por eso desde aquí quiero... Me voy a leer ya que estoy. Quiero hacer un llamamiento a toda esa gente healthy que toma zumo detox recién licuado con vallas de goji. De verdad, ¿por qué os hacéis esto? O sea, de verdad, animaros y venid con nosotros con los alcohólicos. En esta máquina del tiempo que te lleva a una dimensión extraña que no sabes cuando te despiertas dónde estás, siempre estás rodeada de gente desconocida que te trata con familiaridad. O sea, a mí me parece que es fantástico, es que es fabuloso. Vais a perderos eso, abstemios. Además, os digo una cosa, mira, el alcohol nos ayuda a socializar, socializar entre nosotros. O sea, se hace los vínculos más fuertes. Además, nos ayuda también a sumergirnos en la dimensión del ser humano. Vamos, a follar, o sea, nos ayuda a follar. Porque vamos a ver, vosotros creéis que vuestra pareja os habría elegido si aquella noche no hubiese estado borracha. O sea, vamos a ver. No, pero qué bonito, ¿no? Qué bonito que el alcohol sea el pegamento de las personas. Como por ejemplo de esta pareja tan romántica que vamos a ver a continuación. Miradles. Desde luego, es la viva imagen del amor. No discuten, no se echan nada en cara. Se quieren, se aman, probablemente estén muertos. ¿Por qué importa? Porque el amor lo puede todo. Joder, el amor lo puede todo, ¿no? Sí, bueno, en el fondo es esto, ¿no? Si dices así, en el fondo han encontrado pues el amor, el amor con el vodka, ¿no? O sea, el amor al vodka, eso es lo que tienen en común esta parejita. Y también os digo una cosa, el alcohol no solamente genera parejas, sino que, como por ejemplo el Wendegger, la barba en los tíos, pues da oportunidades a todos. Entonces vamos a ver esta pareja, esta pareja sofisticada y exigente, cuidado, esta pareja exigente y sofisticada probablemente no se saludaría en el interior de un autobús, digo, de un ascensor, pero gracias, gracias al Jagermaster, a la magia del Jagermaster, pues han arrancado y han soltado su pasión. O sea, a mí me parece que el alcohol es que solo hace cosas buenas, sinceramente. ¿Y qué más? Ah, sí, otro argumento de peso para esos abstemios tímidos. Bangkok, de gas, por ejemplo. ¿Creéis que dejaron obras de arte porque eran buenos pintores? No, no sé yo, no sé yo. No, era porque estaban, vamos, hasta arriba de absenta, o sea, se metían absenta hasta el culo. Entonces, claro, porque está, 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 está claro que el alcohol y la creatividad artística se dan la mano, ¿no? porque te permiten sacar esa dimensión creativa que todos nosotros, todos, hasta el más tímido lo tienen. Y de hecho, vamos a ver si no, esta obra colectiva, vamos a ver, esta obra colectiva, esta obra colectiva maravillosa que podría, podría tener un título como, no sé, bueno, no sé cómo se podría llamar, yo no sé, mis amigos o mi familia, o técnica de tinta sobre, sobre piel, no lo sé. Pero también, por ejemplo, tenemos este otro colás más fresco, vamos a verlo, ¿veis? Es un colás fresco, maravilloso, actual de hoy, de hoy, de verdad es que no se puede decir más, con menos, y no puedo decir más. Y ya el último argumento para acabar, os diría, ¿qué os diría? Pues vamos a ver, que los abstenios es que es gente muy controladora, joder, controladora de manual, porque no quieren dejar de ser ellos mismos. Vamos a ver, por favor, que es que se puede ser más, o sea, más plasta, ¿no? O sea, como no quieres dejar de ser tú mismo, ¿no? Yo creo que, es que hay una palabra que me gusta más, no se puede ser más, egocéntricos, eso era, egocéntricos, efectivamente, y en el fondo esta peña que se quiere tanto es un poco psicópata, lo siento por los abstenios, pero es así. Vamos a ver, Tom Cruise, por ejemplo, Leticia Ortiz, ¿son abstenios? Pero vamos, abstenios de verdad, o sea, que lo han dicho, lo han dicho en varios medios, ¿no? De verdad, ¿queréis ser como ellos? Mira, os digo una cosa, yo no, yo no, y además, yo no porque yo creo que el alcohol dignifica, y si no, que se lo digan a este perrete tan mono, vamos a verle, mirad qué perro, qué elegancia, qué distinción, ojalá pudiera llegar yo alguna vez a tener esta elegancia que tiene este perro. Buenas noches. Por favor. Buenas noches de aquí. Pues tenemos a una artista que nos hace muchísima ilusión traer, que además ha venido desde Valencia para este show y eso es una maravilla que no nos había pasado antes. Nunca. Y tenemos a la artista chilena que viene a presentar su disco que es Soledad Vélez. Muchísimas gracias. Oye, muchísimas gracias por venir porque somos fans, megafans de verdad. Ay, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy nerviosa. No, no te preocupes. No te preocupes. Después del perro bebiendo ya todo va bien. Hombre, el perro es una imagen muy bonita, la anterior no. Bueno, Soledad, tu nuevo disco se llama Nuevas Épocas. Sí. Mi primera pregunta es ¿cómo definirías esta nueva época en tu música? Fíjate qué originalidad. Me acabo de preguntar. Bien. Bueno, yo creo que primero es el idioma, quizás porque es mi primer disco en castellano. Luego, también son primeras épocas porque son canciones que hablan sobre las rupturas y los comienzos de relaciones. Y yo creo que eso son nuevas épocas para todos siempre, ¿no? O sea, es algo que siempre hemos vivido. Y ya está. Y ya está. Bueno, está muy bien. Muy bien. Al lío. Al grado, al grado. Hablabas de cantar que es el primero en castellano. ¿Por qué decidiste dar el paso? Bueno, pues el año pasado estuve tocando en Ecuador y en Chile. Además, también estuve girando con un concierto de homenaje a Vile Taparra por España, por el centenario de Vile Taparra el año pasado. Y eso me acercó muchísimo al castellano y fue muy lindo porque no lo pretendía ni planeé cambiar el idioma sino que fue como de un día para otro que tuve una ruptura con el inglés. Y nada, y fue conexión inmediata con el castellano, con la poesía de Vile Taparra, con, bueno, como grandes que admiro muchísimo como Juan Gabriel, Sandro, Ana Gabriel y toda esta gente pues que... Ana Gabriel. Ana Gabriel, obvio que sí. Ana Gabriel. No, es que aquí... ¿Qué pasa? Nosotros somos fans de Ana Gabriel. Pero creo que es otra Ana Gabriel. Ya lo sé, cariño. Pero bueno... Sí, no sé, no... Una señora maravillosa de la CUP. Bueno, da igual. Es una historia larguísima. Está en Suiza, está en Suiza. Que ahora está en Suiza. Bueno, perdón, perdón, te he interrumpido. No, que va, en absoluto. Ah, vale, perdona. Vamos a ver, Soledad. ¿Hace falta reivindicar la figura de mujeres como Violeta Parra en la música? Pero yo creo que... Claro que sí, pero constantemente. Yo creo que no es algo que se busque, sino que se hace constantemente. Los músicos de hoy en día lo hacen. O sea, reivindicar la figura de Violeta Parra hoy en día es una cuestión como... Yo creo que es bastante natural. Con los músicos y amigos que tengo, bueno, por lo menos en mi entorno, es algo que se da, ¿no? Como lo que... O sea, se da y ya está. Oye, y este disco, que esta época que es más electrónica, pero tú hablas también, ahora que hablas de Violeta Parra, que es histórica por la parte más del folk, ¿no? Y de la tradición chilena. ¿Has dejado de lado un poco el folk pese a la reivindicación de Violeta? ¿Cómo conjugas eso? Yo creo que... Bueno, evidentemente ya no hago folk en este último disco, no hay nada de folk, pero en casa, ya te digo, o sea, tengo un par de guitarras y sigo tocando folk, me gusta muchísimo, pero tanto así como también escucho cumbia, escucho trap serbio, escucho... cosas que no tienen nada que ver unas con las otras, me gusta no descartar nada en absoluto, pasa que ahora mismo, tal cual, o sea, en este momento, estoy disfrutando y estoy conectando tantísimo con estas nuevas canciones de nuevas épocas y nada, lo estoy disfrutando ahí a tope. Trap serbio, esto le tenemos que preguntar. Trap serbio, sí, sí. Trap serbio, luego te contamos lo de Ana Gabriel. Bueno, lo de mi general también. ¿Tú nos cambiamos un poco? Ah, sí, sí. Ah, vale. Oye, una última pregunta antes de que nos cantes lo que tú quieras cantar. Es que en el disco has colaborado con Yo Crepúsculo. Sí, claro. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? ¿Bien? Oye, a ver, o sea, yo a Joel le amo con todo mi puñetero corazón. Fíjate. Mira, Nacho, me ha dado un aplauso porque... Y nada, y fue muy bacán porque las primeras maquetas que hice de este disco fue el primero, la primera persona que las escuchó y estábamos en su casa, en el estudio que tiene en su casa y probamos esta canción de Bien para Acá que la voy a tocar esta noche para todos ustedes. Y... Y nada, fue bacán porque la admiro mogollón. Para mí, Yo Crepúsculo es un genio de la música. La admiro mucho, es muy buen amigo, he aprendido mucho de él y... Joder, qué pena que no esté hoy pero estaba creo que en Mallorca o algo así por ahí. Si no, mi galón me dice así como sí, puede ser, ¿no? Pues seguramente porque viaja un montón. Y nada, ha sido muy bacán, muy... Vamos, qué te voy a decir, o sea que nos pusimos a trabajar esta canción y fue como la seda todo. Pues vamos a... Antes de que te pongas a tocar, vamos a recordar que Soledad va a estar el 26 de mayo en el Prat del Llobregat, el 30 de mayo en Zaragota, el 15 de junio en Valencia, el 28 de septiembre en Barcelona y el 29 de septiembre en Madrid. Así que todos a comprar las entradas. Eso es. Eso es. Perfecto. Ala. Sí. ¿Me sentamos acá? Sí, ¿no? Sí. Esta canción se llama Pa' siempre. Siempre. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video